Música Mi querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi dicha es unido al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre y para siempre Tuyo es mi corazón feliz Mi querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi dicha es unido al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre y para siempre Tuyo es mi corazón feliz Porque ahora ya mi dicha es unido al amor Doy así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre y para siempre Tuyo es mi corazón feliz Te agradezco Y por siempre Te agradezco Hoy he vuelto a recordarla Cuánto quise esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Claro que sí Gracias Beto Gracias Beto Un placer tenerte como siempre Gracias Muchísimas gracias Y a vos te cuento De dónde estés De dónde estés Quieres recibir todos los cimentos De la movida tropical Y bajar la música gratis Que más te gusta Todo lo que pasa acá Detrás de la cámara Te lo podés enterar Absolutamente Mandando la palabra Gratis al 70700 No te olvides La palabra gratis Al 70700 Y podés enterarte Absolutamente de todo Y bajarte la música Que vos más te gusta Por supuesto Pero aparte de eso Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Que a mí me encantaría contarte Hay un poquito de música Yo quiero bailar un poquito Ay me encanta Y se arremó la fiesta En Tropicalísima Me encanta Ahí están nuestras bombas sexy De repente salió la tonta en cuadro Está sigue, sigue Está la tonta ahí Está la tonta ahí Pero bueno Ya están listos Están listos En nuestros escenarios De acá de Tropicalísima Por América 24 Ya la rompieron toda la vida Y ahora más que nunca Porque ellos son Los Náufragos ¡Vamos! 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 Veo boliche a dormir ¡Vamos! Me gusta la noche Me gusta el buchiste Subir un caso perdido Empezar el ruido Hoy no puedo parar ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Que lo tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Porque eres así, dulce! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Que lo tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Que lo tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Porque eres así, dulce! ¡Que lo tengo, nena! ¡Que lo tengo a ti! ¡Que lo tengo a ti! ¡Lo siento loco! Soy feliz como Wilbur, mi chica sufri, hoy me gusta bailar Soy feliz como Wilbur, mi chica sufri, hoy me gusta bailar ¡Gracias! Ven, que yo te quiero ver bailar Me trajo tu con la guitarra y canto Baila, baila No, no me quisiera enamorar Pero te pido y ese swing que tienes mata, mata Yo fui un tipo feliz hasta que te conocí No sé qué será de mí Sin ti, sin ti Sos algo realmente excepcional Eres el sueño que me atormenta siempre Bravo, bravo, bravo Salva tu, yo fui un tipo feliz Hasta que te conocí No sé qué será de mí Posible, posible Ven, que yo te quiero ver bailar Ven, me trajo tu con la guitarra y canto Baila, baila No, no me quisiera enamorar No, pero te miro y ese swing que tienes mata, mata La, 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 la La, 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 la La, la, la ¡Vamos! 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 Quiero invitar que te quiero Que me desespero Unir a gustarte Unir a cantarte Todas mis canciones Te hablan de amor ¡Vamos! Quiero tenerte a mi lado Correrte en el campo Que coge los tío Tu pelo y el mío Saber que me quieres Lo mismo que yo Amor, amor Porque yo sé Que en mi lugar Tu corazón Tu corazón Tendrás Recuerdos de aquel Amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la barra! ¡Vamos, tropicalísima! ¡Vamos! La, 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 la Quiero olvidar que te quiero, que me tanto espero Por ir a besarte, por ir a contarte Todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerme a mi lado, saber que te he estado De noche y día, pensando en aquello que me prometiste A ver, mi baile a ti Quiero olvidar que te quiero, que meушки Desespero, pudiera besarte, pudiera cantarte, no das mis canciones, que eran de amor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno!